Nosotros sentimos la obligación también de protestar ante la protesta de este conflicto porque la realidad es que nos afecta directamente a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, a nuestros pasajeros, a todos aquellos que nos vienen a visitar a la ciudad porque en su momento, bueno, era el tema de que estaban los bombos durante toda la noche en legislatura allí por la calle San Martín y tenemos varios socios en la zona que estaban permanentemente sintiendo el reclamo de sus huéspedes que no podían dormir y los gastronómicos, por más que se cerrara la puerta, no podían conversar de un lado a otro a la mesa. Y esto nos perjudicaba a los trabajadores también que estaban trabajando en los distintos establecimientos porque se genera una crisis interna y la verdad que uno trata es como tener un caño a presión y que empieza a perder y trata de tapar por todos lados, pero la realidad es que, como nos decían los pasajeros, le decían al recepcionista a las 4 de la mañana, yo entiendo todo, pero estoy dos noches en Ushuaia, anoche no pude dormir, hoy tampoco y la realidad es que, bueno, se empezó a derivar gente en ese momento a otros establecimientos y nos perjudicó y nos perjudica la modalidad en realidad y, como decimos, nivelamos hacia abajo y pedimos que al menos a la noche dejen descansar a la gente porque si, en realidad en la legislatura o en casa de gobierno o donde fuere que está la protesta no hay nadie a la noche, no hay nadie, ni siquiera la guardia a veces, de manera que no va a perjudicar o no va a presionar como si estuviera sesionando la legislatura para, con los bombos, presionar o con la presencia, ¿no? Pedimos simplemente eso, que también nos entiendan de que hay otra ciudad u otra provincia que trabaja y necesitamos trabajar porque la actividad privada sí lo requiere. ¿Van como Cámara, más allá de la solicitada por el reclamo de lo que hablábamos puntualmente, a enviar, a pedir una reunión, se han reunido con la Gobernadora planteando esta situación? Nos hemos, por teléfono o mensajeado, por esto moderno ahora de los mensajitos, explicando nuestra situación. Por supuesto que la Gobernadora tiene otra situación que no es, por ahí de pronto, prestarle la energía a la nuestra, sino que tienen que resolver otra. Nosotros queremos dejar claro en esto, no estamos ni a favor ni en contra de uno ni del otro. Estamos, si se quiere decir, ajeno a la protesta o a la situación, pero sí debemos protestar por la modalidad que nos está afectando a nuestra fuente de trabajo, esta modalidad, por ejemplo, los ruidos molestos a la noche, hay una ordenanza municipal que no se cumple. Bueno, tratemos de que, más allá del reclamo, permitir que otros sectores puedan trabajar normalmente. Vendelo.